A la hora de la mañana nosotros pasamos a revisar el pronóstico que nos entrega el IDEAM para las regiones del departamento de Antioquia. Iniciamos contándoles entonces cómo se va a comportar el clima para el día de hoy en el Valle de Aburrá. Hoy habrán temperaturas entre los 18 y los 28 grados centígrados para los 10 municipios del Valle de Aburrá y habrá cielo parcialmente nublado en las horas de la mañana y algunas lluvias en las horas de la tarde. También en el estado del clima en la región del Urabá antioqueño habrá una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una temperatura mínima de 22 grados centígrados, cielo parcialmente nublado en la mañana y lluvias en la tarde. Nos desplazamos ahora al oriente porque la temperatura máxima allí será de 20 grados centígrados y mínima de 10. Tendrá una mañana y una noche con cielo parcialmente nublado, pero en la tarde, finalizando la tarde, posiblemente se presenten algunas lluvias. Hará frío en el oriente antioqueño. Ahora nos desplazamos a la región del suroeste, donde también en la mañana habrá cielo parcialmente nublado y lluvias en la tarde. Una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una temperatura mínima de 17 grados centígrados. Información del clima para el Bajo Cauca antioqueño, que ayer ya reportábamos su fuerte ola de calor y así continúa. Temperaturas entre los 23 y los 32 grados centígrados y cielo parcialmente nublado durante todo el día. Y también se va a registrar calor en el Magdalena Medio de Antioquia, con cielo parcialmente nublado en la mañana y algunas lluvias en la tarde. Una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una temperatura mínima de 22 grados centígrados. Igualmente estará el cielo en el nordeste antioqueño, parcialmente nublado durante las horas de la mañana y las horas de la tarde. Temperatura mínima de 17 grados centígrados y máxima de 28 para el nordeste antioqueño. Y finalizamos este informe del estado del clima en Antioquia con la región del occidente. Una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una temperatura mínima de 22 grados centígrados. Habrá cielo parcialmente nublado y lloviznas en la tarde. Información del Norte 6 de la mañana, 48 minutos, Camilo. Revisamos también información económica a esta hora de la mañana, los indicadores, cómo cerró la jornada del día de ayer y lo que se espera, cómo abren, de acuerdo a lo que cerraron ayer el día de hoy. Cómo están las principales monedas del mundo en relación con el peso colombiano. El dólar se cotiza a esta hora a 1.814 pesos con 69 centavos. Esperemos que tengamos ahí la información, entonces recordamos el dólar a la baja en 1.814 pesos con 69 centavos. Es la tasa representativa del mercado. El euro por su parte en relación con el peso colombiano se cotiza a 2.377 pesos con 61 centavos. Ahora revisamos información del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia que cerró esa jornada al alza en 13.654 pesos. Los depósitos a término fijo se cotizan a 5.21 por ciento y la libra de café en los mercados internacionales se cotiza a 2 dólares con 57 centavos. Información del café y ahora pasamos a la DTF, los depósitos a término fijo que obviamente continúan estables en 5,21 por ciento. Y el VRE, la unidad de valor real, está a 198,84,98 puntos. Para finalizar este informe de los indicadores hablamos del petróleo porque el barril de petróleo se cotiza a la baja en 98 dólares con 95 centavos. Y continuamos en esta emisión de a primera hora y nos trasladamos nuevamente al barrio Caribe de Medellín. Ahí es la central, el centro de control de tránsito de Medellín para saber cómo continúa la movilidad en la ciudad y en el área metropolitana. Saludamos nuevamente a la periodista Cristina Pineda. Cristina, buenos días. Camilo, ¿qué tal? Pues bueno, retomándole el centro de control, yo le cuento que nos vamos a dirigir nuevamente a la altura de la Universidad Nacional porque hace pocos minutos veíamos que está la movilidad reducida por un incidente de tránsito entre un furgón y una motocicleta. El supervisor parece que ya como que todo se está normalizando, ¿cierto? Sí, te cuento que ya el caso fue conocido. Ya vemos la autopista norte con muy buena movilidad hacia el sur, el cual ya para los usuarios de la vida podemos darle un parte de tranquilidad en ese sector de la autopista norte. Al igual también les cuento que el caso que reportamos de la autopista regional sur a la altura de la calle 30, también ya el caso se fue conocido, vemos también muy buena movilidad en ambas calzadas, el cual también damos un parte también de tranquilidad para los que vienen del sur hacia el centro de la ciudad. Y ahora lo vemos entonces para Glorieta de San Diego, ¿cierto? Sí, Cristina, vamos para el sector de la calle 37 para que veamos el paneo, donde vemos una 37 también con muy buena movilidad a esta hora de la mañana, en ambos sentidos, tanto hacia el oriente como hacia el occidente de la ciudad, no presenta ningún tipo de contratiempo. Ahora nos vamos para Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas a la altura de la calle 18, Ciudadela del Río, vemos una carrera 48 con muy buena movilidad a esta hora de la mañana, muy tranquila, por cierto, ahora continúe así en el transcurso de la mañana, Cristina. Bueno, y entonces la oriental también, que es una de las que se congestiona más en el centro, ¿cierto, supervisor? Sí, la oriental a esta hora empieza ya la hora pico, vemos hacia el sur, lo que nos muestra la cámara, algo de congestión, es normal a esta hora, como te digo, Cristina, ya el comercio abre, los estudiantes, el cual le represa un poco, pero es normal a esta hora esa congestión. Bueno, sabemos que de pronto los particulares que también van por ese lugar, ¿qué otras vías pueden tomar para que eviten ese represamiento? Sí, tenemos también las vías como las 54, 55, que las carreras 54, 55, que esa nos desemboca hacia el sector de la calle 44, tenemos la carrera 43 Girardot, que también nos lleva hasta la calle 44, son vías que son alternas y que nos va a llevar al mismo sitio, Cristina. Eso muy bien, entonces es el reporte que tenemos de Medellín. En cuanto a las vías de Antioquia, les contamos que el único cierre que se presenta es en Nechí, Caucasia, y al resto, pues hay paso restringido. También un aviso muy importante que ustedes deben tener en cuenta, mañana, a partir de las 7 de la mañana, habrá cierre periódico en la vía La Pintada, Bolón Bolo, por mantenimiento. Esta medida, recordemos, irá hasta el domingo del mediodía. Mónica, ¿les va a contar más sobre las restricciones? Usted tiene toda la razón. Cristina, gracias por su información y más adelante regresamos con usted. Hablando de las vías del departamento, no hay mayores traumatismos, pero algunas permanecen con paso restringido, y aquí les contamos cuáles son. Por ejemplo, la vía Caucasia-Nechí permanece, entonces, con paso restringido. Y también en otras vías de Antioquia, la que es de Medellín, conduce a Puerto Berrío, en el sector del Puente La Negra, allí hay paso a un solo carril. Y también hacia el Bajo Cauca hay dificultades. De Medellín hacia Caucasia hay paso restringido en el sector de conductor. Y Marinilla, en el oriente antioqueño, al Peñol, en el sector Puente Tierra, también hay un paso restringido. También en el oriente también hay paso restringido, pero en la ceja Abejorral se reporta allí también, entonces, paso restringido por una pérdida de la banca. Y en la vía también que de Yolombó, conduce a Santa Fe de Antioquia, hay paso restringido. Reiteramos, pues, Mónica, la información que nos dijo nuestra compañera Cristina acerca del aviso importante, que es a partir de mañana, la vía La Pintada-Bolombolo tendrá cierres parciales en el transcurso del día. La medida regirá hasta el domingo 29 de enero, hasta las 12 del mediodía. Y a propósito de las vías de Antioquia, Mónica, el secretario de Infraestructura del departamento, Mauricio Valencia, dijo que el estado de las vías secundarias y terciarias del departamento están un poco mal, no solo por el invierno, sino también por falta de inversión. No obstante, Camilo, el secretario ya tiene listo, digamos, como un convenio para el mantenimiento de esas obras secundarias y terciarias del departamento de Antioquia, pero sabe que hacen falta recursos para poder suplir todas las necesidades. Cuando se le preguntó al secretario de Infraestructura de Antioquia cuáles regiones de Antioquia tienen las vías más malas, esto fue lo que respondió. No, es que si me pongo a hacerle el listado, no terminamos. Todas las subregiones del departamento tienen afectación de la malla vial en el departamento, obviamente a través de los fondos de calamidad, ahora el fondo de adaptación, se han buscado recursos con el gobierno nacional para atender parte de estas vías en cada una de las subregiones, pero es un problema estructural en el departamento de Antioquia y parte de nuestra tarea, iniciando este gobierno, es poder presentarle a todos los ciudadanos un plan vial integral de movilidad y de mantenimiento y operación de las vías del departamento. Si bien, según lo precisaba el secretario de ese despacho, todas las regiones tienen graves daños en las vías, el suroeste encarna los grandes problemas. Según Corantioquia, su topografía es la más inestable del departamento porque tiene los índices más altos por deslizamientos de tierra. Evidentemente, ese dato esboza claramente el daño continuo que se registra en sus vías. Es de una dificultad supremamente grande, a pesar de que uno tiene unos carros buenos, es casi imposible transitar por estas vías. Ah, no, pues la cosecha cafetera siempre estuvo un poco dificultoso, sobre todo por la problemática del invierno. Usted ya ve que ya con el invierno, pues la vía se perjudica más. Lo que es sábado y domingo, le digo que como son los viajes más grandes, en semana es más mermado. Entonces ahí a Jandí hace uno más fuerza que el carro. La Secretaría de Infraestructura ya está en trámites para buscar el dinero que necesita. Estamos estructurando ya un proceso de licitación muy importante para poder atender cada una de las subregiones del departamento de Antioquia, poder tener unos recursos, no solamente para este año, sino para los cuatro años a través de vigencias futuras. El secretario de esa cartera todavía no tiene el reporte de cuánto es el monto que necesita para invertir en todas las vías terciarias y secundarias del departamento. Por ahora está en el estudio, lo que sí sabe es que cuenta con 1.200 millones de pesos que destinará en los próximos tres meses a las vías más dañadas. A todos los televidentes les cuento para que conozcan un poco más la vida laboral de Mónica Escorcia. Ella muy temprano, muy juiciosa, todos los días llega a la sala de redacción de la primera hora a revisar las ediciones impresas de los principales periódicos de Medellín y del país. Ya me estaba asustando usted, Camilo. Yo ya iba a decir qué intimidades Camilo va a revelar en la primera hora, pero usted tiene todas las razones. Eso es cierto, desde muy temprano todo el equipo entra muy temprano y revisamos esas ediciones impresas que también se las compartimos a ustedes a primera hora. Por eso saludamos desde el centro de la ciudad de Medellín o en el centro de la ciudad de Medellín a nuestra compañera Beatriz Rojas. Beatriz, muy buenos días y cómo titulan esos principales diarios locales. Hola, muy buenos días para ustedes también en estudio. Un saludo también para todos los televidentes de A Primera Hora. Me encuentro llevándoles toda la información de los principales titulares de la prensa escrita. Vamos a ver cómo titulan entonces los diarios de la ciudad. El diario El Mío titula para hoy escándalo con árbitros. Un escándalo en donde el árbitro Germán Mauricio Sánchez está denunciando al muy reconocido Oscar Julián Ruiz de un abuso sexual. El periódico El Mundo titula para hoy cambiará el velódromo. El alcalde Aníbal Gaviria anunció que se construirá un nuevo velódromo en la ciudad. El anuncio contó con la asistencia de reconocidos ciclistas. El periódico El Colombiano, por su parte, titula Medellín, tendrá nuevo velódromo y con techo, haciendo alusión nuevamente a toda la información de la construcción de este velódromo que estará ubicado cerca de la unidad deportiva María Luisa Calle. Y vamos a ver el periódico El Cubo que titula para hoy En Bello asesinan a un extranjero, un asesinato que se presentó a un extranjero que vino a la ciudad, se encontraba en su automóvil cuando dos hombres lo atacaron y desafortunadamente murió. Bueno, esta es la información de los principales titulares de la prensa escrita. Sigan ustedes en estudio. Muy buenos días. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenos días para usted también. Mónica, el caso de alias El Cebollero sigue causando conmoción y revuelo pues aquí en Medellín y ya llegó hasta Bogotá. Primero fue la medida en el pasado mes de agosto del año pasado, precisamente que fue el que le dio el beneficio de casa por cárcel a El Cebollero. Ahora, Camilo, le cuento que el Consejo Seccional de la Judicatura está abriendo una investigación a algunos funcionarios, a ministros, incluso al presidente de la República, Juan Manuel Santos, por el tratado que le han dado al caso de El Cebollero. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia sugirió abrir investigación al presidente Juan Manuel Santos, varios de sus ministros, funcionarios públicos y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, por el caso Alirio de Jesús Rendón, alias El Cebollero. Este manifestó que había habido presiones políticas, incluso para su detención y para que no lo atendieran en sus problemas de salud. Me correspondió remitir a las autoridades competentes copia de esas declaraciones. Tras la orden del juez Humberto Navales de otorgar casa por cárcel a Alias El Cebollero en 2011, varios funcionarios, entre ellos los ya mencionados, hicieron solicitudes para que Alirio de Jesús Rendón fuera recluido nuevamente en un centro penitenciario, por lo que el sindicado lo considera una presión política indebida. El juez Navales y el juez Gabriel Roldán, quien lo devolvió a la cárcel, también son mencionados en la solicitud de investigación. Eso es indicativo de que de alguna manera han existido interferencias desde el punto de vista político en este proceso disciplinario. Entre los funcionarios públicos y ministros mencionados se encuentra el del interior Germán Vargas, el de justicia Juan Carlos Esguerra, el director del INPEC general Adolfo Ricaurte, el actual director de Caprecom, Marlene Barbosa, exfiscal 24 especializada de la unidad de lavado de activos, entre otros.